Más de 60.000 alumnos registra prematrícula en la UNAM. Alrededor de 60.000 estudiantes realizaron el proceso de prematrícula para el segundo periodo académico en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La directora de la unidad de registro de la UNAM, Suyapa Riveri, informó que la preselección de asignaturas se habilitó desde el viernes 11 de mayo y finalizó el lunes 15. Zelaya y Bertetti próximos a recibir su cuarta condena. El próximo viernes se dictará el fallo a favor o en contra del exdirector ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Zelaya, y del exgerente administrativo financiero de esta institución, José Ramón Bertetti, en el cuarto proceso judicial que enfrentan por malversación de caudales públicos. Sectores pedirán al gobierno que el Banco Central entregue directamente las remesas. Diferentes sectores en Honduras proponen que el Banco Central de Honduras imponga medidas para que las remesas puedan ser entregadas por dicho ente financiero, debido a que Estados Unidos tiene estimado grabar con un 2% la salida de dinero del país norteamericano. La Maxi entrega hoy su segundo informe a la OEAM. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras entregará hoy el segundo informe semestral de trabajo al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. La Maxi ratificará su compromiso con las demandas de la ciudadanía de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la impunidad. Para Hable Como Habla les informó Daniel Urrano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!